Los diferentes establecimientos educativos a nivel secundario de la provincia de Pastaza celebraron el acto de juramento a la bandera, con un gran fervor cívico, además de recordar la gesta histórica de la batalla de Pichincha. En diferentes horarios se realizó el juramento a la bandera, como la unidad educativa Nuestra Señora de Pompeya, que desde tempranas horas de este 24 de mayo ponía en alto los símbolos patrios y daba inicio al evento cívico y patriótico que debían cumplir los estudiantes de los terceros años de bachillerato. En mi institución están jurando la bandera 168 alumnos. El programa de hoy está dentro de las festividades de la institución que estamos realizando y todo el programa es institucional y cívico más que nada. Aquí ven ustedes que estamos con todas las autoridades y los padres de familia también que están representando a sus queridos estudiantes. Sí, para todos los alumnos, ya que es una festividad cívica muy grande en todo el Ecuador especialmente. Bajo las notas del himno nacional del Ecuador, el Colegio Nacional Veracruz también rendía un justo homenaje a la gesta heroica de la batalla de Pichincha. Cada año entregamos a nuestra sociedad el valor cívico como es el día de hoy, el juramento a la bandera, que con tanta emoción cívica los hemos preparado a nuestros chicos del tercer año de bachillerato. Esta emoción cívica vemos cada vez que se va haciendo menos relegada porque no hay ese fervor cívico de los estudiantes. Y nosotros como maestros, como institución educativa, lo hacemos minuto a minuto como son los lunes. El primer día de la semana lo hacemos el minuto cívico en donde recalcamos a nuestros estudiantes el fervor cívico que debe existir entre ellos. Claro, hoy el 24 de mayo creo que fue una batalla en que nos dio la libertad a todo nuestro Ecuador y por eso invito a amar a nuestra bandera, amar a nuestros hijos de los patrios y cantar con civismo y donde quiera que nos encontremos hacer reverencia a nuestro himno nacional porque muchos de los conciudadanos no sabemos cantar el himno nacional como es debido. Por su parte, el Colegio 12 de Mayo, cumpliendo con todos los parámetros establecidos por la Dirección Provincial de Educación, de cumplir con las horas académicas normales, dio inicio el acto de juramento a la bandera a partir del mediodía. Bueno, la batalla de Pichincha, obviamente despertar el espíritu cívico en los estudiantes, por eso es que hemos preparado a los estudiantes para que juren la bandera el día de hoy. Van a estar también presentes los primeros y segundos años de bachillerato acompañándoles ya para que ellos también ya se sigan formando en los valores cívicos. Así es, nosotros prácticamente hemos trabajado toda la jornada, hasta las dos y media los estudiantes han tenido clases normales desde las dos y media.